Voy a estar fuera de foco, estoy segura. Me están abrochando aquí, ¿verdad? ¡Verdad! Hola, ¿cómo están? Si están un poco sacados de onda con dónde estamos grabando y tal, pues se van a seguir confundiendo en el resto del video. Hoy les trago como un proyecto un poquito diferente. Ahora que lo pienso, no puse difusor a la luz. ¡Qué interesante! Hoy estamos como arrancando con un proyecto que quiero hacer. Tengo tiempo pensando en esta idea. Específicamente en este video, o sea, en lo que hoy voy a estar haciendo. O bueno, hice, porque es pasado. Mi amiga, Sophie Berta, me dijo ¿Por qué no haces una pintura como con la temática de La Noche Estrellada y de Howard's? Que es una imagen que las dos habíamos visto como en un póster digital que alguien puso, ¿no? Ella a mí me dijo de que me tienes que pintar uno, por favor. Y yo, ah, sí y tal. Esto fue hace muchísimo tiempo, hace un año. Me dijo eso de que ¿por qué no grabas mientras pintas ese? Y yo, pues puede ser. Y como que lo dejé al aire y no lo hice y al día de hoy nunca lo había hecho. Y en el proceso de hacer la pintura, o sea, yo la iba a hacer esta. Yo lo llamo Goldwurts, como Van Gogh, Howard's, Goldwurts. Pero ahora no. Es La Noche Estrellada y Howard's al mismo tiempo, con unos detallitos de otras pinturas de Van Gogh, como la otra noche estrellada sobre el río. Lo iba a pintar, ya me sentía como con las ganas de pintarlo. Y dije, ah, pues me voy a grabar. Porque me gustan mucho los videos de los sketch artists, o sea, gente que son dibujantes, que están pintando y tal. Ay, no sé, hay videos bien padres, hay canales bien chidos que se los voy a dejar en la descripción, los que más me gustan a mí. Me gusta mucho ver a gente pintando y dibujando y haciendo acuarelas, mientras hablo de otros temas, a veces ni siquiera están hablando de la pintura y a veces sí. Me gusta un poco de todo, de ese lado de YouTube, me gusta mucho. Entonces dije, ah, bueno, pues voy a grabar y a ver qué pasa. Y en el camino me divertí mucho, me la pasé muy bien. Y decidí transformar eso en una serie, que la voy a llamar Estudio en Van Gogh, específicamente esta. Al momento tengo planeadas tres pinturas, esta es la primera. Entonces tengo planeadas otras dos, que es la misma temática, de elegir una pintura de Van Gogh y un lugar, un personaje tal de la literatura, que creo que va bien con ese feeling. Y hacer mi versión, ¿no? Así como hacer un mash de los dos. Prácticamente hacer fan art de Van Gogh y la literatura. Mi intención al pintar esto fue mucho entender el trabajo. O sea, me encanta La noche estrellada, ya lo saben. Me gusta un montón, pero nunca la había pintado, nunca había como intentado pintarla. La puse en mi pared de pizarrón, pero no es lo mismo, nunca la había hecho con pintura. Así que decidí intentar y literal me sentía que estaba estudiando, que estaba estudiando los trazos, viendo cómo los hacía. No me salen. Dije, ok, it's fine. O sea, no tiene que ser perfecto. No estoy tratando de hacer una copia en absoluto. Y quiero hacer eso con otras dos pinturas de Van Gogh al momento, pueden volverse más. Me gustaría que fueran cuatro, pero todavía no me decido como en qué cuarta. No sé, desde ahorita les quiero hacer como el disclaimer. Me gusta como hobby, me gusta mucho y es algo que tengo ya unos años haciendo, pintando, porque mi papá es pintor, es artista, hace varias cosas, escultura y tal, pero pintar es lo que sigue haciendo al día de hoy. Hace unos años como que me entró por la acuarela y él me regaló como cosas y me sacó libros y bloques de hojas y pinceles de té, 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 porque como que le emocionó que alguna de las hijas había sacado el gen. No me considero así como que soy muy buena. No creo que soy mala, entiendo las dimensiones, entiendo esas cosas. Y también la cosa, esto me decía Lola Rodríguez, que es ilustradora y que ha hecho muchas de las portadas de Javier Ruescas, me decía ella, es que sabes, lo que yo no entiendo es que la gente diga, es que no dibujo bien, porque el dibujo y la pintura es muy subjetivo. Es cierto, tenemos esta idea de que debe parecer una fotografía, que pintar o dibujar debe parecer una fotografía, pero son dos artes diferentes. Eso que me dijo Lola esa vez me sigue motivando así de ok, ok, ok. Así que les voy a poner clips de lo que hice, les voy a ir narrando cositas encima. ¡Gracias! 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 Les voy a contar un poquito de por qué me gusta Van Gogh. Número uno, me encanta La Noche Estrellada porque es estéticamente preciosa. O sea, los colores, ustedes bien lo saben, me encanta el azul. Lo veo y me siento así como... es hermoso, me parece una pintura preciosa. Una vez que me empecé a meter más en el tema de Van Gogh, en ver sus pinturas, en leer un poco de su vida, sin saber nada, yo decía, esto está bonito y me gusta lo bonito. Como a veces vemos cosas que están feas y dices, esto está feo pero me gusta. O sea, no sabes qué hay pero te gusta. Para mí todo el tema de que el hombre tiene una depresión muy profunda, a pesar de esto, como tú lo que ves en sus pinturas es él tratando de ser feliz y de amar la vida y amar las flores. Como él veía el mundo diferente, en otro plano. Específicamente La Noche Estrellada es uno de los muchos dibujos y pinturas que hizo desde la vista que tenía del asilo, del manicomio, del hospital donde se internó después de un ataque muy fuerte y creo que un intento de suicidio que tuvo. Puede ver la noche y la puede ver bellísima e ignora los barrotes. Ese detalle de que La Noche Estrellada y un montón de otros paisajes que tiene, la realidad de eso es que él lo veía con barras desde su ventana porque no podía salir. Voy en esta... Ok, las referencias que usé es La Noche Estrellada de Van Gogh y está casi al tamaño de hecho. El detalle con esto es que está en dos dimensiones, por así decirlo. El castillo de Howard está visto desde abajo y La Noche Estrellada está del frente. Los Pinos es el equivalente aquí, entonces para eso, estos torrecitas y castillos estoy tratando de hacerlo como esta zona. ¡Gracias! Estoy trabajando mucho el tallito en este momento, lo cual no soy gran fan. Prefiero así como... Como no me gusta esta curva, hay algo mal en ella, algo no me convence. Sé que la forma y los tonos no son iguales, entonces por eso voy a intentar trabajar en los tonos, porque la forma, I think it's fine. ¡Gracias! 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 Ah, sí, lo acabo de terminar. Por eso te mandé la foto ya ahorita. ¡Qué hermoso! ¡Ay, loco! ¡Qué bueno! Es tuyo. ¡Ay, por favor! Es para tu casa. Les voy a hablar un poquito de lo técnico de esto. Ahorita ya le puse sellador. Debí haber grabado esto antes de poner sellador. Esto está pintado con pintura acrílica y acuarelas. ¿Por qué acuarelas? Porque no tengo de otra, ¿verdad? La noche estrellada está pintada... Es óleo. Está pintado en óleo. La acuarela y la acrílica tienen un acabado completamente diferente al óleo. El óleo es súper brillante. Yo ahorita no estoy en un punto en que yo diga ¡Ah, necesito la calidad de cada cañona! Porque puedo hacer las cosas funcionar a mi estilo y a mi manera. Por eso digamos que no dije ¡Ah, necesito óleo! Simplemente lo que puse fue que al final le puse Mod Podge. Que es un sellador. Es un pegamento blanco que también es un sellador. Y por eso lo pueden ver que brilla. Y lo que hice para el acabado fue poner pinceladas sobre lo que ya había pintado. En vez de como poner una capa lisa, como quería que se viera texturizado. Pues literal me fui así ¡pum, pum, 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 pum! En todos los trazos que hice. La verdad es que no soy nada profesional en mis cosas. Lo único es que sí, el papel que usé es papel de mixed media, que puedes usar un poquito de acuarela o puedes usar pinturas o plumones si no se va a traspasar. O sea, si es un papel de dibujo. Este es el cartoncito detrás de mi cuaderno. Pegué la hoja porque es un regalo. Las estrellas no están pintadas igual. ¿Por qué? Específicamente porque Van Gogh, lo que hacen algunas, por ejemplo en esta de aquí, rayitas muy derechitas y hacer el círculo con estas rayitas, ¿no? No hace que sean como fluidas, sino rayita, 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 rayita. Y a mi mano eso nomás no pude. No pude. Batallé muchísimo. Lo intenté en algunas y dije, no, ¿sabes qué? No tiene que ser igual. O sea, y ese es todo el caso de esto, ¿no? O sea, fue un estudio en lo que la sé y ahí pude darme cuenta perfectamente de algo muy característico de él. De que esas estrellas son rayitas, no es curva. Y no me salieron y no me molesté tampoco porque, como les digo, no estoy tratando de copiarlo. Entonces, solo quiero entenderlo. Técnicamente entenderlo desde un punto de vista muy amateur. Tuve que como recorrer, acomodar. Esta estrella para mí era súper importante que estuviera. Pude simplemente no ponerla porque ni siquiera técnicamente no va ahí. Pero era muy importante porque los historiadores de arte hicieron sus cálculos así de, ok, ¿qué año lo pintó? ¿Qué año tal? ¿Cómo estaba el cielo en ese entonces? Creen que lo que él veía, aparte por la descripción que le hacía en la carta a su hermano Teo, que esta estrella es Venus en realidad. Entonces, para mí eso era muy importante tener a Venus ahí. Y es por eso que brilla diferente. O sea, en la pintura original puedes ver como hay unas que el amarillo llega más lejos, tienen más blanco. Pero específicamente esa estrella que creemos es Venus, es muy grande, muy blanca. Y es muy 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 bella también, me gusta mucho. Si no les gusta como lo que hicimos en este video, no hay problema, los otros videos de libros van a seguir estando. Esto simplemente es algo que yo quiero hacer por mí, porque me hace feliz el hacerlo, el hacer este pequeño proyecto. Pues realmente siempre el canal funciona así, o sea, hago cosas que digo yo, quiero hacer eso. Siempre ha sido así. Entonces, por eso también tengo como cachos que tal vez no subo video, pero no es porque no quiera, es porque no encuentro exactamente qué siento que es. Si no vale la pena o es importante, por lo menos me voy a divertir haciéndolo. Díganme qué piensan, díganme obras de Van Gogh que les gustaría ver para este estudio en Van Gogh. Tengo libros, personajes de libros que les gustaría como ver. Ya tengo dos planeados, los dos son de clásicos. Gracias, los quiero mucho. Espero les guste el video, díganme qué piensan. Les dejo en el doblidoo el nombre de las marcas de pintura que usé, si les interesa, los tamaños de los pinceles o cositas así. Todo eso está en el doblidoo. Y pues ya, los quiero. Bye. Chau. Chau.